Momos no es A ver, vamos por aquí No, por aquí, no, sí Bueno, de aquí que llegue ya Me voy a hacer esto, tío ¡No, no, no, no! ¿Hola? ¿Alguien le puede dar a la mano? ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! A ver, a ver, por favor. Silencio, por favor. A ver, hablemos de esto. ¿Por qué no habéis venido a darle a la mano? No, no, no. Yo estaba llegando. Yo estaba en la punta y dije ¿seguro que hay alguien por el camino o que vay? No, no, no. Aurelio.